... Nagorno-Karabakh significa jardín negro en las montañas... ...y sus habitantes la llaman la tierra Artsakh. En Nagorno-Karabakh vive una mayoría de armenios profundamente religiosos. Este monasterio fue construido en el siglo XII... ...y representa el estilo típico de las iglesias armenias. En su interior reina la oscuridad. Aquí se han construido cientos de iglesias y monasterios... ...todos fieles a un mismo estilo tradicional. Para este profesor francés, esta región destaca por su riqueza. Lo que es fascinante de Karabakh es que comparte la misma cultura que Armenia. Estamos en plena Armenia en una tierra con un pasado cristiano importante. Estamos en el corazón de Armenia, pero no en el plano político... ...y eso también es fascinante. Nagorno-Karabakh es un enclave en Azerbaiyán... ...que se declaró independiente en 1991. Este suceso fue el origen de un conflicto armado... ...que terminó con las vidas de más de 40.000 personas... ...y provocó miles de desplazados. El alto al fuego se declaró en 1994. A pesar de todo, Nagorno-Karabakh nunca ha sido reconocido... ...estado independiente a nivel mundial... ...y por supuesto su presidente tampoco. No es un secreto que Azerbaiyán eligiese la militarización. Declaramos varias veces que queríamos evitar el conflicto armado... ...pero esto no quería decir que fuésemos incapaces de defendernos. Nos acercamos a la frontera entre Nagorno-Karabakh y Azerbaiyán. Aquí solo hay silencio y la huella de una guerra... ...que mató a 17.000 armenios y 25.000 azerís. En solidaridad con Azerbaiyán... ...el gobierno turco decidió en esos momentos... ...de cerrar sus fronteras a Armenia. Cerca de un millón de personas abandonaron sus casas... ...y se convirtieron en refugiados. Desde el Alto al Fuego de 1994... ...esta provincia del sur del Cáucaso... ...se considera zona de conflicto congelado... ...pero su ejército sigue alerta. A este sitio se le conoce como punto de contacto. Unos 500 metros separan a los azerís de los armenios... ...una distancia muy corta... ...que provoca una tensión muy alta entre ambos bandos. Quiero paz para mi país y para mí. No quiero seguir en la misma situación en la que estoy ahora. Me gustaría que mi gente viviese en paz. Aunque sea nuestro deber estar aquí, es mejor vivir en paz. La zona sigue infestada de minas antipersonas. Nagorno-Karabaj construyó más de mil casas para los refugiados. La otra cara de la moneda es esta familia armenia... ...expulsada en 1988 de Baku, la capital de Azerbaiyán... ...debido a los disturbios antiarmenios... ...encontraron refugio en Nagorno-Karabaj, su verdadero hogar. Ahora el padre, Mikael, y la madre, Laura... ...tienen un nuevo trabajo y están felices con su nueva situación. Estoy muy contento de poder vivir en mi tierra. La parte positiva de este conflicto es que ahora estamos aquí... ...en Nagorno-Karabaj. Y esto es así porque creo en Dios. Creo firmemente en Él, en que me ha ayudado a mí y a toda mi familia. Nagorno-Karabaj es un país pequeño que cuenta con 140.000 habitantes. Es también la manzana de la discordia entre otros países más grandes. El pasado mes de octubre, el presidente turco y el armenio... ...se reunieron para firmar un acuerdo... ...que establecía relaciones diplomáticas entre las dos naciones... ...y levantaba por fin las vallas en la frontera con Armenia. El fútbol fue la prueba de esta voluntad pacífica... ...en los partidos de calificación para el Mundial de 2010. Turcos y armenios se enfrentaron sin disturbios. Por otro lado, a finales de noviembre... ...los presidentes de Azerbaiyán y Armenia... ...declararon su firme intención de resolver pacíficamente... ...el conflicto de Nagorno-Karabaj. Para abrir la frontera entre Armenia y con Turquía... ...el acuerdo firmado en octubre debe ser ratificado. El presidente armenio, Serge Sarkisian... ...espera que el esfuerzo no haya sido en vano. Nosotros, los armenios y los turcos... ...debemos ratificar este acuerdo... ...porque nuestros partidos tienen la mayoría... ...en nuestros respectivos parlamentos. Si no utilizamos nuestra voluntad política... ...¿para qué firmamos estos protocolos? Estamos dispuestos a ratificarlo... ...y esperamos lo mismo de Turquía. Según las leyes internacionales... ...Nagorno-Karabaj pertenece a Azerbaiyán. Debido a su situación geográfica tan aislada... ...se podría construir un pasillo... ...que permitiría explotar con mayor facilidad... ...sus recursos naturales de cobre y oro. Algo que todavía no ha sido confirmado. Esta compañía cuenta ahora con más de mil empleados... ...que explotan diariamente cobre y oro. La pequeña economía de Nagorno-Karabaj... ...se ha visto entorpecida por el bloqueo de sus fronteras. La región sólo recibe ayudas de Estados Unidos y Armenia. En 1967, Nagorno-Karabaj... ...construyó este monumento en lo alto de Stepenacker... ...un símbolo de libertad para este pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!